Sapo de la noche Tenor de los charcos, grotescos, troveros Estás embrujado de amor por la luna Tenor de los charcos, grotescos, troveros Estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de las tragedias de tu alma inquieta Y esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Y esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo cancionero, canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Tú te sabes feo, feo y contrahecho Por eso de día tu fealdad ocultas Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Repican tus voces en franca por fin Tus coplas son vanas como son tan bellas No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas Sapo cancionero, canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión No sabes acaso que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Gracias por ver el video.